Bueno, pues seguimos. Luego más tarde vamos a hablar con Miguel Linares, el director deportivo de Linares Deportivo en el último espacio. Camino a segunda vez, este, hoy miércoles, porque el domingo ya Linares se la juega en la Nucía, en la provincia de Alicante. Ayer los informativos de esta casa, bueno, vieron ustedes de forma resumida la comparecencia ante los medios de comunicación de Juan Fernández, portavoz del Grupo Municipal Linares I y exalcalde de esta ciudad durante los últimos 20 años y exsecretario general local del Partido Socialista. La presentación ya saben ustedes de Juan Fernández y sobran más palabras porque saben perfectamente a quien nos referimos. Bueno, pues Juan Fernández ayer seguía defendiendo su inocencia ante la causa abierta que se mantiene contra él por apropiación, presuntamente, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, presunto delito, porque esto no ha sido juzgado todavía. Y hacía referencia a lo que una agencia de noticias publicó y de la que nos hicimos eco en todos los medios, que hablaba de que el ayuntamiento había hecho un escrito de acusación particular en el que pedía ocho años de cárcel para Juan Fernández, quince años de inhabilitación y el tener que pagar una multa de ciento treinta y dos mil y pico euros, que es más o menos lo que presuntamente, indebidamente, Juan Fernández se ha ido llevando mes a mes del Partido Socialista Obrero Español. Esta causa la abrió en un principio el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo está este asunto? Porque ayer Juan Fernández decía que el ayuntamiento no había presentado ese escrito, que el ayuntamiento no se presentaba como acusación particular. Juan, buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Buenas tardes. Te he saludado y no me has contestado, digo, se me queda ligando y no me dice buenas tardes. Porque no me ha gustado una frase. Estaba dándole vuelta. No, no, venga. De todo, mira que he dicho palabras. No, porque has dicho... ¿Qué has dicho? Se ha ido llevando. Vamos a ver. Entiéndeme, presuntamente siempre. Ya, pero luego se oye todo aquí. Entonces... Pero bueno, presuntamente. Escúchame, escúchame. No, ni presuntamente, como lo vemos en la tele, lo tenemos más. No, ni la preparación ni la medida de nada. Vamos a ver, yo no. Si alguien firma algo, lo decide y colegiadamente se toma una decisión y alguien te lo está firmando en una cuenta muy encomunada y van y te lo pagan, porque tú no vas al banco a sacarlo, no te lo estás llevando, te lo están pagando. Pero vamos a ver, Juan. Yo al respecto tengo mi... No, no. Yo lo he dicho... A ese respecto yo tengo mi opinión. Ya, pero te lo están pagando. ¿Y sabes cuál es? Ya, sí. Vale. Entonces... Pero te lo están pagando, no se está llevando. Es que la palabra no la denuncia... Que no es lo mismo guardar la meta que te la metan guardar. Pero escúchame, escúchame, Juan. Pero la denuncia no es porque te lo están pagando, es porque te lo están llevando. No. Sí, la denuncia es por eso. Pero no, pero la denuncia... Si no, el PSOE no te denuncia. Claro, no, pero el PSOE es de denuncia... Pues vamos a ver, por eso te lo digo. Hombre, ya, pero vamos a realizar las cosas, pero no... Es que la palabra llevando, no, no, que... Escúchame, yo te digo una cosa, y fíjate la cantidad que has dicho. Yo habré gestionado mil millones de euros en todo este tiempo, y nadie, nadie, nadie me puede... Pero ni un céntimo puede cuestionar a mí. Mil millones de euros en veintitantos años de ejercicio político. Veintiocho. Sí. Entonces, si yo he gestionado mil millones de euros y nadie me puede cuestionar de manera honrosa, honorable, entregada a mi ciudad, he gestionado eso y nadie me puede cuestionar ni medio céntimo, ni un céntimo, ni un cuarto de céntimo. Lo que no parece muy posible es que yo, de un partido político, porque esto no tiene nada que ver con el ayuntamiento, que es lo que tratan de hacer, y de ahí la intoxicación de esa última noticia, porque el ayuntamiento no pide eso. De hecho, se ha pronunciado el ayuntamiento, porque habéis preguntado todos los medios al ayuntamiento, ¿ha dicho alguien del ayuntamiento algo? ¿A que no? Oficialmente no había dicho nada. ¿A que no? Oficialmente. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que creer de eso? Entonces, si el ayuntamiento no dice eso, ¿qué nos creemos? Pero si yo como ayuntamiento... Escúchame, una noticia... No, no, si yo como ayuntamiento... Si yo como ayuntamiento... No, perdona que... Pero el ayuntamiento no ha sido lo que te ha dicho a ti, nada. No, escúchame, si es que vas por delante estás muy suspicado y no sé lo que te voy a decir. No, hombre, yo no me estoy suspicado. A mí como ayuntamiento se me alude... Es que no me gusta determinar palabras. Se me alude... Es mi honor. Déjame que termine. Claro que sí. Como ayuntamiento a mí se me alude y yo salgo al día siguiente y lo digo. Es para potenciar a un malo que estás diciendo. Ya, pero ya ha salido el ayuntamiento... Pero no me dejas terminar. Ah, ya, ya. Y con lo que he dicho antes, con lo que he dicho antes, la denuncia es porque, según el PSOE, te lo llevabas. No porque te lo pagaban, sino lo te denuncian. Eso quiero que quede claro. Aunque estés aceptado mal, es decir... Claro. Es que yo estaba haciendo referencia a la denuncia, ¿por qué es? No, no, pero la denuncia, además, no emplea ni ese término. Pero bueno, que da igual. No, vamos a hablar de ese término. Pero es que... No, hablas de apropiación indebida, claro. Porque vamos a ver, mira. Que mi pueblo se llama eso. Que sí, que sí, que ahora yo me llevo unos miles de euros de mi partido, yo, así. Y han estado firmando, Pilar Parra, cinco años, cuatro o cinco años los que hayan sido, firmándolo y no lo sabía. Sí, pero esa es la defensa... Autorizándolo, en la misma cuenta, y no lo sabía. Pero esa es tu defensa sobre la denuncia. Pero el contrario que yo he hecho, es que no me gusta que me corrijan en ese tipo cuando no va con ninguna maldad. Si yo sé que no va con maldad, por eso digo... Yo no te he dicho que vaya con maldad. Lo digo porque como estamos en un medio público, que todo se malinterpreta, y como además... Y aquí no se trata de eso, ¿no? Pero todas... Bueno, aquí se han escuchado cosas que no las he dicho yo. Todas estas cosas ocurren porque no se contrastan, ¿no? Quiero decir, si los periodistas y los que dan las noticias contrastaran, si las cosas son ciertas y son como les mandan en una nota a alguien, porque lo saca alguien y ya lo sacamos los demás... Pues entonces, si empezamos a decir fulanico o tal mujer o tal hombre, es no sé qué... Acabo de escuchar lo del tema de la homosexualidad y todas esas cosas. Sabemos lo que es señalar y etiquetar a las cosas. Pues extrapola eso a estas cuestiones y duele, pero mucho. Sobre todo cuando dicen algo, una falsedad tamaña, cuando todo el mundo sabe cuál es la verdad y además, sobre todo, cuando... Es que no es el momento procesal oportuno de eso. Es que da igual que tú pidas lo que pidas, como si hubieran pedido 20 años de cárcel, fusilamiento. Yo sé que el PSOE pediría fusilamiento para... No estamos en época de eso, ¿no? Créeme, hay más de un loco fanático que yo le estoy jodiendo mucho, entre comillas. ¿Loco tampoco se puede decir en el público, Juan? Loco fanático, he dicho. No pasa nada, sí se puede decir. Claro, hombre, se ha dicho lo otro, pero se corrige para que venga alguien y lo corrige. Diga, yo no soy loco ni loca. Y ya está. Pero si no pasa nada, se corrige. Bueno, ha llegado a mucha gente desequilibrada y todo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero que eso es el problema. El problema es que los demás serán como sean. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Desde luego, a mí no me ha traído unas complicaciones de cabeza. Pero decir la verdad se paga en esta vida. Y si los que son embusteros y no van con la verdad por delante, se piensan, porque es que ahora me voy a decir yo, me lo voy a decir yo, yo estoy loco. Yo estoy loco por decir las cosas que digo. Ser como soy, decirlas donde las digo y mantenerlas, cueste lo que cueste. Debo estar loco. Es verdad. Pero prefiero ser un loco de esos que el típico loco vividor, sinvergüenza, embustero, que se aprovecha de los demás, que es un parásito de la sociedad y que, además, lo único que hace es sembrar cizaña, allá donde se encuentre. ¿Te refieres a...? A mucha gente que la hay. Yo estoy hablando de dos tipos de personas. Ah, de dos tipos de personas. Es que no estás personalizando nada. Eso es, que yo... Vale, vale, vale. Es que hay dos tipos de locos. Porque tú eres psicólogo. Hay locos. Yo de los psicólogos hay veces que me cuesta trabajar. Hay distintos locos. No hablo con muchos, pero me cuesta trabajar seguido a los psicólogos. Si lo que estoy diciendo no es nada especialmente de una disciplina académica ni una especialidad del otro jueves. Es cosas de sentido común que las vemos todos en la vida, todos los días. Y la gente me está entendiendo perfectamente cuando digo, hay que estar loco para ser como yo soy, me lo digo yo. Es más, lo voy a decir más claro. Debo ser gilipollas para seguir siendo como soy. Pero soy yo. No soy ni mito a nadie, ni trato de ser lo que no soy, aparentar lo que no soy, no engaño. Digo las cosas, procuro decir las cosas por su nombre. Si tuviera que pedir perdón, lo pido. Tengo la humildad necesaria para tal. Quiero que es lo mínimo y sobre todo la sinceridad y la naturalidad para hacerlo. Otra cosa es que esas cosas, lo que yo creo que eso deben ser actitudes de comportamiento habitual y normal, no sean muy normales en esta sociedad, donde la hipocresía, el cinismo y máximo en el ámbito político. Donde hay mucho engaño, donde hay mucha falsidad, donde hay mucha hipocresía y sobre todo donde falta corazón, mucho corazón. A veces cerebro y en muchas ocasiones el coraje para decir lo que hay que decir, allá donde sea. Y si yo me he ganado estas denuncias falsas, estas mentiras, porque también os voy a decir otra cosa. Esto está, todo lo que se está viendo en el juicio está grabado. Ahí ha mentido mucha gente. Absolutamente mentiras. Vamos, además, se les ve. Y como yo sé que esas grabaciones saldrán a la luz, algún día... ¿Eso sale a la luz? Por supuesto. Menudo serial voy a hacer yo. Pero que quien crea que se ha librado... Dándonos derechos a nosotros. Que se ha librado... ¿Demitimos si se puede emitir? ¿Sí? Digo, si se puede emitir y a nosotros no nos complica la vida. Bueno, pero es que eso es. Es que lo que hay que querer es complicarse la vida. Yo me la voy a complicar. Yo sí me la complico, pero no quiero complicarse la a nadie. No lo sé, pero que sí se pudiese hacer. ¿Por qué no, hombre? Claro que sí. No es un juicio público. Una televisión no es un juicio público, ¿no? Sí, es público todo, pero es público todo lo que está saliendo. La información de ayer es manipulada, es totalmente transversada... Déjame que te pregunte a ese respecto. Y se hace público. Juan, Juan. Porque fue ayer lo que a ti te enervó. Tú eres ayuntamiento. Tú no has ido hoy a la puerta correspondiente del ayuntamiento a decir... Esto a quién lo ha dicho. ¿Y qué te han dicho? No me han dicho nada. Nadie ha dicho nada. Nadie dice nada. Porque tú dices que ningún órgano del ayuntamiento ha firmado ese... Exacto. Tú me lo has preguntado a mí y yo te he respondido. Vosotros como medio de comunicación habéis preguntado al ayuntamiento, ¿no? ¿Qué os han dicho? Yo concretamente no. Hoy no me correspondía a mí eso y no lo... Pero no, sé que lo han dicho compañeros y no han tenido respuesta. Sé que dicen que lo ha dicho la jueza. Anda, que le digan a la jueza que ha dicho la jueza que lo haga el ayuntamiento. Que verás cómo le va a sentar a la jueza. O sea, nadie te ha dicho en el ayuntamiento... Cuando yo digo que hay manos negras... Hay manos blanches en la vida. Sí, pero escúchame, Juan. Pero también manos negras. Son adversarios políticos todos, pero no sé el cariño y la amistad que une a muchos. Sin dar nombres. Tú no has ido a un determinado... ¿Quién es capaz de poner a una determinada persona y decir... Oye, ¿esto de dónde ha sido? No, no, pero si es que yo lo sabía eso sin hablarlo. Ayer lo dije en la rueda de prensa. Yo sé que esa determinación no ha surgido de un órgano de gobierno ni de ningún órgano cualificado para poder decir... Oye, nos vamos a presentar como esto. Por una razón. Porque el ayuntamiento no tiene nada que ver en esto. Porque estamos hablando de un grupo político. El interior de un grupo político. No, que la jueza dijo que ya sería el ayuntamiento quien se debería de presentar. No, la jueza dice, si el ayuntamiento estima oportuno presentarse porque se sienta afectado, ¿verdad? Que no, es el caso. Porque no son fondos del ayuntamiento. Son fondos de un grupo municipal que ya no tienen esa consideración. Y entonces el grupo municipal tendrá que justificar, y cuando tiene que justificar y en torno a la normativa que se le exige, lo ha hecho el señor Moya, ese que ahora no sabe nada. No tiene ni idea. ¿Tú estás preocupado, Realicés, de que... Hombre, yo no estaría. No, hombre, no. Hombre, claro que estoy preocupado. Yo no estaría porque, claro, depende... Pero no tanto, pero claro... Depende de un jurado popular. Por cierto, ¿el jurado popular se sigue adelante? Pero tú crees que lo vamos a ver. Si los jurados populares, esas cosas... Por eso os digo... Pero eso no se ha inventado nadie. He sufrido un contubernio... Eso lo dice la justicia. Claro, claro. En este caso... Mira, pero yo ahora no quiero... Porque hay cosas... Porque el mundo de la justicia, la administración de justicia, como todo en la vida, pues tiene sus cosas. Y me estoy dando cuenta yo ahora. No es solo las películas, es de verdad. Os lo puedo asegurar. Que de verdad, que no es solamente las películas, los guiones esos de los films y demás, o las series esas que vemos en televisión o en el cine, que no es solamente eso. Ocurre de verdad. La realidad desborda a la ficción a veces. Y se pueden observar. Contubernio, se dan circunstancias que dicen... ¿Esto cómo puede ser? ¿Pero cómo me puede estar pasando esto a mí? Esto pasa la película. Pero si yo he venido aquí con la verdad. Si soy el único que está diciendo la verdad. ¿Cómo puede ser que a los demás se lo aparten así y que la tomen conmigo? ¿Esto qué es? ¿La caza del político? ¿Esto qué es? Que quien tiene que hacer esto está pendiente de otra situación profesional y... Todo el mundo, desde el mundo jurídico, no se explican. No se explican cómo ha podido ir tan rápido todo este trámite en un rato. ¿Cómo un día antes empieza la campaña electoral para la partan del tema y dicen que es que no sabe lo que firmaba? Pues si no sabe lo que firma, ¿qué hace de vicepresidente a la diputación 20 años? O aquí, o aquí, o fijar de aquí, esa responsabilidad. ¿Una jueza puede decir eso? ¿Una jueza se traga eso? ¿Y si hay escritos donde está justificado el gasto y demás y ha notado donde...? ¿Yo cómo me voy a llevar? Si está anotado en un talonario, pago de portavocía a Juan Fernández. Eso no es que te lo estás llevando. Si eso lo rellena, ¿quién te lo está pagando? Ahora que dicen que no lo saben. ¿Esto cómo es? Y el aparato de justicia... No se da cuenta, quiero decir... ¿Eso está escrito, pago de portavocía a Juan Fernández? ¿Eso está escrito en un libro de contabilidad? ¿Cómo? ¿Escrito? Claro. ¿Escrito por quién? Por la auxiliar administrativo. Que ha sido llamada de clara también, imagino, ¿no? Y ha mentido como no se puede y además se le nota una barbaridad, por cierto. Pero ya sabe de grafológico, ¿no? Sí, claro, si ya lo ha escrito, claro, si no, si además lo admite que lo ha escrito. Y que ha ido al banco a sacar lo que me lo ha dado. Todas esas cosas. Pero eso vendrá cuando venga. Esos detalles, no te preocupes que si quieres hacemos esa serie, si voy a hacerla. Porque es mi única defensa. Aquí ha habido tanta falsedad. Y además gente que conocéis. Y los vais a ver declarando. Y los vais a ver como titudean. Y los vais a ver cómo dicen una cosa por otra. Y cómo no es razonable. Y hasta quien lleva la toga en un momento dado hace un interrogatorio directivo. Que dice, uh, qué cosa más rara. En fin, una serie de cuestiones que como, en fin, los juzgados podrán hacer lo que quieran. Pero yo tengo que defenderme por los medios que tenga. Y como voy con la verdad por delante, que esto es lo que me está trayendo esto. Y además es el PSU el que vea. Claro, le viene bien a otros partidos adversarios. Que además, es que mucha gente le jodió yo 20 años a la alcaldía. Por ejemplo, la que vino ayer. Y si no me ve ahí y no me tienen ahí 4 años, pues mucho mejor. Pero a Linares no le interesa que Juan Fernández no esté ahí 4 años. La que vino ayer. Y yo estoy más tranquilo fuera de ahí. Está claro que económicamente... Antes de ayer te refieres, sí. Ah, sí. Está la... ¿A quién te refieres? ¿Alger y Sá? La segunda teniente de alcalde ahora, ¿no? Sí. Eso. Quiero decir que hay gente a la que no le puede interesar. No, no me preguntaste tú en la rueda de prensa. Vamos, vamos a ver. Que tenía que dimitir. Que te había sentado mal. Sí. Que te había sentado mal y ella dijo que lo que yo te aclaré... Pero si yo tengo que dimitir... Debería dimitir. Sí. Debería dimitir. Entonces ella qué hubiera tenido que hacer. Y centrarse en su defensa. Si yo te dejo este documento... Pero ojo, antes también dijo que lo aumentaba personalmente muchísimo. Claro, aquí lo de la doble marada es fácil. Aquí somos todos muy... El cinismo llega a eso y a mucho más, en la política. Pero si me lo quito de en medio, mucho mejor. Porque voy a seguir preguntando... ¿Quién lleva lo de Santana? En la Junta de Andalucía. ¿Qué habéis hecho para esto? ¿Dónde están vuestras propuestas? ¿Qué pasa con la autopista ferroviaria que iba a ser esto y ahora lo que se van a suprimir? Pero no dijo... No dijo... O sea, no pidió tu dimisión. No, ¿cómo que no? No. Ah, no la pidió. Debería dimitir. Porque yo le pregunté a ella... Ah, y eso... Y yo tampoco sabía que yo le iba a preguntar por eso, ¿eh? ¿Y eso qué es? O sea, no... Ah, que no pidió... Es que es que dijo debería dimitir. Y eso no ha pedido mi dimisión. Constitucionalmente... ¿Y eso no ha pedido mi dimisión? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Si es verdad, podemos interpretar como le damos. La palabra dimisión, la palabra dimisión... Sí, dimisión salió, claro. Eso es. Y si dice debería, está diciendo que tendría que dimitir, ¿no? Después no le damos la vueltecilla a las palabras que tiene, la intención que tienen, cuando la tienen y bien claro. Entonces, que ya somos mayorcitos para esto. No vamos a edulcorar lo que no es... ¿Y usted también qué me ha pedido que es? Por el papel. Por el que tenía que haber ya dimitido. Porque esto es por la misma causa que a mí se me está haciendo todo este proceso de, y quiero aclararlo, esto ahora mismo está instruyéndose. Se están practicando pruebas y diligencias. Es decir, se está documentando. O sea, que puede venir cualquiera diciendo que piden mi cuello, que piden no sé cuánto, que piden... Por cierto, a la gente que me aprecia y que me ha llamado preocupada y demás, no os preocupéis. A la cárcel no voy a ir. Creedme que no voy a ir a la cárcel. Y menos si leo estas cosas que vienen de la Fiscalía Provincial, donde dice que por la misma razón, prácticamente, el Partido Popular... Pues por cierto, aquí está doña Ángela Isás García, a la que denuncian como responsable del Partido del Grupo Popular. Y mira la ficha que tiene. Pero el Partido Popular no está implicado en tu causa, Juan. No, pero vamos a ver. ¿Te has sentado mal lo de la emisión? No, déjame que te explique. Lo de la emisión. No, pero mira, si es que uno es prudente y yo no quiero meterme... Pero si el problema es el grupo del PSOE, yo voy a... Por supuesto, la demanda que voy a formular al ayuntamiento es que todos los grupos justifiquen todas sus cuentas y sus cosas. ¿Por qué? Porque si encima te cuestionan el honor... Y esto es una denuncia que recibió Ángela Isás de dos concejales suyos, que se salieron. ¿Te lo recuerdas, no? Esto es del 2018, esto no es antidiluviano. La resolución, los decretos de archivos, del cual me alegre yo mucho que ocurriera esto así. Me alegre mucho por ella. ¿Ves tú? ¿Cómo se puede decir las cosas y separarlas? Pero por esta misma razón, la justicia tiene que tratarme a mí como a ella ahí, ¿no? Y si ella no tuvo que dimitir con esto, ¿por qué voy a tener que hacerlo yo? ¿No? Te regalo la copia. A mí. Tengo más. O sea, ¿tú crees que esto sienta jurisprudencia? ¿Debe sentar jurisprudencia de alguna forma? Hombre, si esto son vendetas entre políticos, pues lo puedo... Si se interpreta en un caso, pues tiene que ser en otro, ¿no? ¿Comprendes por qué no me preocupo tanto? Ahora los demás, claro que van a pedir la cárcel y sobre todo 15 años de inhabilitación. ¿Tú sabes lo que quiere el PSOE? Que yo desaparezca de ahí. Hombre, con 15 años de inhabilitación. ¿Tú sabes por qué? Sí, desaparece, ¿eh? Porque Campos... Bueno, porque Campos tiene pánico. A cuatro años ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a ser tu oposición? Lo vais a ver. Sí, pero Campos no va a gobernar. ¿Cómo soy? El PSOE no va a gobernar. No, pero saldrán muchos temas. Y te voy a decir una cosa... ¿Tu oposición va a ser contra la oposición? Mira, yo te voy a decir lo que creo... Conténtame, conténtame. No, no contra los que están gobernando y los que han echado a la ruina de esta ciudad. Porque a esos ahora van a echarle la culpa a los demás. Y yo... ¿Y tú qué? Mi oposición va a ser... ¿Y tú qué? Ah, pues va a estar entretenido esto, ¿eh? Eso es, va a estar muy entretenido. Va a estar entretenido, sí. Claro, tú ten en cuenta una cosa. Yo puedo entender... Y además, sí, es por sentido común. Yo creo que me sé un poco la lección, ¿no? El tiempo que llevo en el ayuntamiento. Llevo 28 años en el ayuntamiento, sabré lo que ha pasado, lo que hay. Por año. Por cierto, un paréntesis. Fijaros bien cómo está Linares. Quiero que se acerque una auditoría, entre comillas, de cómo está Linares, por si luego no está lo mismo dentro de un tiempo. Y de cómo estaba, y de cómo está, y de cómo lo dejamos los que... O cómo lo dejo, porque si yo soy el malo de la película para todo, para lo bueno también. Cómo lo dejo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que yo voy a pretender hacer, por supuesto, desde el conocimiento de lo que ha pasado, porque tenemos memoria selectiva, y desde el conocimiento de lo que ha pasado de aquí atrás, de lo que está pasando y de lo que pasará, yo creo que puedo ser un federatario político de eso. Y a mí no va a callar nadie. Por eso digo que a Linares le interesa que yo esté ahí. Que no estoy, y habrá gente que no me puede ni ver, y gente que me odia, y gente que... Vale. Pero a la gente que, en fin, tiene un sentido común, o entiende, o es pragmático, y la gente que es pragmática en el sentido de que, sabe decir, bueno, ahora vienen muchos nuevos, otros que no sé qué, otros no. Bueno, por lo menos que haya alguien que diga, no sé, digo yo. Porque en esto, no, venga, caras nuevas que tal, que cual. Bueno, caras nuevas, en un quirófano tú no quieras muchas caras nuevas. Si no tienen experiencia, ¿no? O conduciendo un autobús, ¿no? Le decían sacar el carnet que te lleven a tu hijo de excursión, ¿a que no? Queremos experiencia, gente experimentada y sabiendo lo que ha hecho, lo que ya lleva, y por dónde, cuál es el camino y qué es lo que lleva entre manos, ¿no? Eso debe valorarse. Si es que eso de, no, es que este ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pues por eso, tú eres tu padre y tu madre, porque llevan mucho tiempo ahí, que hay que... Lo quitamos de en medio. No, y tocarlo. ¿Verdad que no? Al contrario, en un momento dado te pueden dar un consejo, te pueden dar no sé qué, porque la experiencia es importante, ¿no? Para todo. El abogado, el fontanero, el pintor, el soldador, el maestro... La experiencia siempre se da a un grado. Así que no, eso de que, no, caras nuevas, no, esto estamos vistos. Bueno, pues ahora veremos, a ver qué pasa. Si el tiempo pondrá cada cual en su lugar, ¿no? Y además es verdad que a mí me viene bien descalza. Juan, te voy a preguntar una cosa, porque es que me lo estás poniendo a huevo. Me lo estás poniendo a huevo. ¿Tú por qué crees...? Sí, con el pacto, con tres, ya se sumaba trece y era suficiente. ¿Por qué tú crees que no se ha contado contigo para formar parte de esa alianza, por la experiencia de la que tú estás hablando? Porque no me necesitan y ya es mucho más a repartir. ¿Me necesitan por número? Pues claro, son trece justos. Pues ahí voy, pero ¿por qué crees que no se ha tenido en cuenta la experiencia? Aunque sobrasen ya dos y en lugar de trece son quince y ya tenemos eso. Porque tú sí le diste el voto. Porque estaremos, porque los, no sé, se considerarán autos muy suficientes, pero eso no es, mira, si tienen trece, para ganar una votación necesitan trece. Sí, para ganar una votación. Y tienen trece, ¿no? Para ganar una votación. Tienen trece. Entonces no me necesitan. Pero tú, sin embargo, le das luego. No somos necesarios. ¿Por qué han contado con... Pero tú das los dos votos en un partido. ¿Por qué han contado con tu investidura? Porque, bueno, porque yo doy una... Vamos a ver. Como no somos perros rabiosos, como no estamos cabreados con nadie, lo único que hacemos es... Bueno, si estás cabreado con alguien, ¿eh? Con uno, sí. Con gente, estás cabreado con gente. Sí, con un perturbado. No, yo estoy diciendo eso, digo... ¿No es tú? En general, que estás cabreado con gente. Ay, sí. Pero si es que yo no lo oculto, pero si es que digo la verdad, esto, ¿eh? Eso digo, eso digo. ¿Verdad cómo lo vienen aquí y se enfrentan a mí y vamos a televisarlo? ¿Cuántas veces lo he llamado? Venga, vamos a ver quién dice la verdad. Delante de todos los linares. Venga, a verlo. De hecho, nosotros también hemos pedido un careo. Yo tengo pedido un careo con los embusteros en el juzgado. Un careo. Cara, cara. Con ellos. ¿Lo pueden obligar o no? Bueno, a ver si las instancias judiciales entienden qué es que es necesario. ¿Por qué? Porque ya, la jueza que ya no está, ha dicho que... ¿Pero eso por qué? ¿Para qué? Es que... ¿La jueza que hizo el auto, se ha ido ya? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso, a lo mejor ha ocurrido tanto esto. Tienen un destino mejor. Entonces, ha ocurrido esto mucho. Bueno... Esto ha ocurrido mucho. En ese juzgado, no sé, los años que llevarán, algunos asuntos seguramente más importantes que una bronca entre políticos. Me quedan dos minutos, menos de dos minutos, que llevamos ya 30 minutos hablando. Digo, al hilo de lo que estábamos comentando, ¿tú te sientes dolido porque no han contado contigo para formar parte del gobierno? No, 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 no. Vale. Palabrito del niño Jesús. ¿Te hubiese gustado aportar tu experiencia a ese pacto? No, sí, no tanto. Yo la había aportado de todas maneras. Lo dije en la investidura. Desde nuestra humilde posición, lo que se podamos saber o no saber, aquí estamos, ¿no? Nuestro conocimiento de experiencia lo ponemos sobre la mesa si lo necesitáis. Pero lo necesitamos, no pasa nada. Lo manifestaremos de una manera o de otra, porque para eso estamos ahí. Y por 60 o 70 votos no somos tres. Y hemos hecho una campaña de un mes y medio escaso, que es que... Quiero decir que se amarren los machos algunos, porque yo considero que el partido de Linares es Linares primero. Ese va a ser el auténtico partido del gachi, como decimos coloquialmente, entre conversaciones así más particulares, ¿no? Y lo único que pretendemos es poner nuestros intereses por delante. Y como sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y tal, lo que yo no quiero es que engañen a Linares. Y si me está pasando todo esto es por defender a Linares. Linares primero está en manos de una gestora ahora, comunicable a Linares primero, que nos llegó y nos dijo eso. Claro. Y se anuncia una asamblea en... Tendremos nuestro primer congreso. El congreso que será en otoño, a principios de año. En asambleas ya hemos tenido varias. Eso digo, o el congreso para formar una ejecutiva local de Linares primero. Tú te vas a presentar, me imagino, como líder del partido, porque en la gestora no está. Sí, ahora mismo no hay otro peor. Pero en la gestora no está, ni tenías por qué estar, ¿no? Sí, en la gestora estamos todos. No, no, en la gestora hay unos nombres y tú no estás. Ya, pero ¿por qué en la gestora no estás? Porque no hace falta estar. Pregunto, es que yo no he sido nunca en la gestora. Nominalmente, pero ya está, pero por eso te lo estoy explicando. Eso, pero tú te vas a presentar en otoño. Yo en las reuniones de la gestora, pues sí, claro que estoy, estaré. Si una gestora es sencillamente para preparar ese primer congreso. Vale. Entonces se coge a ocho, diez, doce, a todos los que tengan tiempo, quieran y puedan aportar cómo consolidar esta formación política local, que defiende los intereses locales fundamentalmente, que podría ser provincial, puesto que hay una diputación, hay un órgano que taquecuá, pero bueno, eso todavía no nos lo planteamos y si nos lo planteamos será futuro, ¿no? Pero sí es verdad que desde la perspectiva de defender los intereses de nuestro pueblo, desde ahí, desde abajo arriba, ¿no? No, no al revés. No, vamos a defender a los de Sevilla, a los de Madrid, que taquecuá, y luego se olvidan de llegar aquí. No, ya está bien de engaño. Y como yo, en esos 28 años, he sufrido muchos traumatismos de promesas, de vaticinios, de convenios, de compromisos falsos, que se han ido al carajo. Es lo que me ha hecho decir, váyanse ustedes a la... ¿Por qué? Pues porque nos han engañado unos y otros, y nos han cerrado unas fábricas, y nos han dejado dos mil parados, y todo lo que iban a hacer no lo han hecho, y lo que iban a plantear para el futuro no... Y sé lo que está pasando. Y va a ver, no, aquí los trenes que taquecuá, que los quitan. ¿Habéis visto el dibujo que hace la línea del tren? ¿Habéis visto ese mapa que ha puesto? Sí, lo he visto muchas veces, desgraciadamente. ¿Lo habéis visto, no? Desgraciadamente lo he visto muchas veces. O sea, pues seguimos así los de Linares. ¿Los callamos? Desgraciadamente lo he visto muchas veces, sí. Pues pareceremos... Es la foto que está rodando por redes sociales. O sea, pues pareceremos esos pagones, donde van casi de tablillas, que ves así, que suelen o huelen mal, de hecho, porque va al ganado, y pareceremos ganados en manos de la clase política. Y eso no puede ser. Y tenemos que rebelarnos. Yo tengo que rebelarme. Entonces, ¿te extraña que estos me pidan 8? Si lo raro es que no pidan mi fusilamiento. 8 no. Eso no se puede hacer. 80 años, lo que pasa es que ya más nos da la cosa. Los paredones ya no... Bueno, menos mal. Los paredones ya no... Menos mal. Si no, tú me veías en uno, créeme. ¡Jos Fernández! Por otras razones. Que seguimos hablando cuando tú quieras. Pues lo que yo te digo, seguimos hablando. Que me alegro de que... Me van a seguir aguantando estos y... Aunque sea desde la cárcel, se van a enterar. No, no, es de la cárcel, no. Es de la cárcel, no. Hombre, fíjate los catalanes. Ahí, ahí, dejanse a gris y de vez en cuando. Quiero decir que, de todas formas, sí quiero... Déjame que dé un mensaje. Muy rápido, muy rápido. A toda la gente que me aprecia y que me tiene estima y que confía en nosotros y que me ha demostrado su cariño, a la gente que me ha llamado a congojada, no os preocupéis. Que esto es un montaje, es un rollo y que iremos desvelando poco a poco y esas criaturicas que han mentido, han cometido falso testimonio y han faltado a la verdad. Como está todo grabado, se descubrirá dónde está la verdad. No os preocupéis y seguiremos con todo nuestro ánimo. Además, mucho más fuerte y más reafirmado. Créedme que esto me jode lo que ha pasado mi familia. Imagino. Imaginaros mi madre, mi hija y todas esas cosas. Pero eso también te da más... Porque ellos mismos te animan y dicen, pues ahora... También es verdad, tuve que confesar, que se me pasan por la cabeza cosas que tengo que apartarlas. Sí, mejor, mejor. Porque somos humanos. Mejor, 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 mejor. No, pero es para decir las cosas con sinceridad. Ya, pero... Pero de momento vamos a actuar de esta manera. Pero es que diciéndola la vuelve a pensar. Y la verdad, no, no, hombre, que va, hombre. Y la verdad, al final, aflorará. Se empeñen los que se empeñen. Los contubernio o no contubernio. A ti con los derechos de la cinta del vídeo, del juicio, a ver si la podemos emitir el guía. Siempre que sale gal, ¿eh? Salud. Menuda vamos a liar. Menudo serial. Sí, pues bueno, pues a ti con los derechos. Exacto. Gracias, Juan. A ti. Gracias. No, ni. Gracias, amigo. Salud. Una pausa para la publicidad. Camino a segunda vez. En dos minutos hablo con Miguel Linares, el director deportivo del Linares Deportivo. Ya estáis, el domingo. Sí o sí. A las nueve, a las diez menos cuarto, ocho, nueve y media, diez menos cuarto, diez menos diez, sabremos qué ha pasado. ¿Cuál es el desenlace? Bueno, si no hay goles en los 90 minutos, será un poquito más tarde. Pero como va a haber goles y van a ser de Linares, diez menos cuarto, más o menos, estaremos celebrando, estoy convencido, el ascenso a la segunda división B. Lejos, no importa, no importa. Ya volveremos a celebrarlo aquí. Después de la publicidad, camino a segunda vez.